¿Qué tienen en común el mexicano más rico? El fundador de los Legionarios de Cristo, un fallecido líder sindical, un exsecretario de Hacienda y un exsecretario de Seguridad Pública. Todos han llevado millones de dólares a paraísos fiscales. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló una lista de políticos, corporaciones, figuras públicas y empresarios de todo el mundo que tienen capitales en paraísos fiscales a través de empresas offshore. La información involucra operaciones de la firma de abogados Aplevy. Según esta investigación, varios negocios de mexicanos se localizan en Bermudas, Islas Caimán, Barbados y Malta. Conocidos paraísos fiscales donde los entornos offshore facilitan la creación de empresas cuyos propietarios son difíciles de rastrear. Y aunque son legales, abren la puerta a la evasión de impuestos. En México, los filas revelan nuevos detalles sobre los Legionarios de Cristo. En primer lugar nos encontramos con Marcial Maciel, el difunto líder de los Legionarios de Cristo. Esta congregación montó una estructura fiscal en Bermudas e Islas Vírgenes para esconder sus ganancias a través de cuentas bancarias en Estados Unidos. Dirige los vecinos de los trabajos de la organización más fuerte, más fuerte, más pobrecita de México, Otra fortuna lejos de la vigilancia de las autoridades mexicanas es la del fallecido Joaquín Gamboa Pascoe, exmilitante del PRI, el humilde líder de la Confederación de Trabajadores de México, CTM. Durante años ocultó 15.5 millones de dólares en Islas Caimán. Carlos Slim levantó su imperio de telefonía móvil en la isla de Bermudas, donde en el año 2000 creó la empresa Telecom Américas Limited. Pedro Aspe, secretario de Hacienda de Carlos Salinas, fundador de Protego Asesores que en 2016 se fusionó con Evercore México Capital Partners para establecer en la isla de Barbados la sociedad Glisco Partners Inc. Alejandro Hertz Manero, secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox, aparece como miembro de la sociedad de inversión Hanno Limited, establecida en 1995 en las Islas Caimán. La lista de los mexicanos refugiados en paraísos fiscales es larga y el Servicio de Administración Tributaria prometió investigar si a través de este mecanismo se cometieron delitos. Mientras tanto, como ocurrió en 2016 con los Panama Papers, estas nuevas revelaciones ya sacudieron el panorama internacional. El financiero Bloomberg. En la investigación de Paradise Papers...